Esto es la originalidad de la música Norte Potosina Así es corazón Si el te hace llorar, no llores corazón Si el te hace sufrir, no sufras por favor Acuérdate de mi, llámame y te escucharé Acuérdate de mi, llámame y te buscaré Llámame y te buscaré Con sentimiento Cholita No llores corazón Cuando estés con él, dile la verdad Cuando estés con él, cuéntale de mí Que me amaste solo a mí Y que aún piensas en mí Que me amaste solo a mí Y que aún piensas en mí Y que aún piensas en mí Cuando estés con él, dile que aún piensas en mí Si el te hace llorar, no llores corazón Si el te hace sufrir, no sufras por favor Acuérdate de mi, llámame y te escucharé Acuérdate de mi, llámame y te buscaré Llámame y te buscaré Para mis amigos de Colquichaca Vamos, psiquimáquinas Cuando estés con él, dile la verdad Cuando estés con él, cuéntale de mí Que me amaste solo a mí Y que aún piensas en mí Que me amaste solo a mí Y que aún piensas en mí Y que aún piensas en mí ¡Vámonos! Seja Récord Producciones Seja Récord JESU